Acto de colación de sexto grado del Colegio Informático San Juan de Vera. El Colegio Informático San Juan de Vera, lo que están viendo es el acto de colación de los niños de sexto grado, que bueno, ya culmina en esta etapa de la primaria para ingresar en el año 2012 al nivel secundario. ¿La etapa, perdón, en la que han priorizado qué, Andrea? Bueno, ustedes saben que formar a los chicos para tratar de encauzar un nivel superior con mayor exigencia para nosotros es fundamental. Nosotros trabajamos con articulación, eso quiere decir que los profesores nuestros del área de lengua, del área de matemática, de ciencias sociales, trabajan con nuestros docentes de nivel primario de quinto y sexto grado para ir coordinando los contenidos y la manera de que son desarrollados, para que no sea un cambio tan brusco para ellos. Si bien el cambio ya está dado en la cantidad de docentes que ellos tienen que enfrentar el año que viene, por lo menos los contenidos están bien sujetos para que puedan realmente iniciar un año excelente. Pero también para los alumnos que ingresan de otros establecimientos, nosotros en febrero tenemos un curso de nivelación, que no es eliminatorio, que lo que hace es justamente eso, nivelar para que los chicos ingresen en perfectas condiciones a un primer año. Y bueno, hoy verlos a ellos culminar esta etapa, ya están entrando a la adolescencia y bueno, y acompañar a través del gabinete psicopedagógico, acompañar a las familias con todos estos cambios que los chicos tienen en este momento de su vida. Gracias como siempre. No, gracias a ustedes porque siempre nos acompañan. Gracias.